Hola amigos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Té Eléctrico, planta premium de plantas contra zombies 2. Suscríbete y te ayúdame a acabar con estos zombies idiotas a base de calambrazos. Suscríbete. Bueno amigos, estamos dibujando a Té Eléctrico y como siempre empezamos nuestros dibujos a lápiz porque en caso de equivocación será mucho más sencillo rectificar. Como podéis ver hemos empezado por ligeros detalles primarios digamos del dibujo muy básicos que luego nos ayudan a complementar con los detalles que definirán la personalidad del personaje que estamos dibujando en este momento. Bueno pues ya sabéis que el té eléctrico pues a mí me recuerda bastante al junco eléctrico que es un clásico ya de plantas contra zombies. Lo que pasa es que este es más avanzado, más fuerte y sobre todo cuando se lo comen. que se carga todo lo que aparece por ahí. Y bueno cuando tiene un utente pues como siempre ya sabéis que también suele acabar con todo lo que se menea. ¡Malditos zombies! Por cierto que para desbloquearlo creo recordar que tuvo que utilizar muchas semillas. No lo recuerdo cuántas paquetes de semillas pero bastantes. Era como bastante caro, claro es una planta premium así que ya sabéis lo que hay que hacer amiguitos. Música 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 Y ahora lo que estamos haciendo es entintar. Amiguitos ya hemos terminado nuestro dibujo lápiz. Tenemos lo que queríamos es decir la forma básica enfatizada en el lápiz. Este es junco eléctrico. A ver es que es que me recuerda siempre al junco eléctrico. Y bueno a partir de ahora lo que haremos es entintarlo. Le vamos a digamos perfilar el tema del lápiz y de esta manera lo que haremos es empoderar la imagen de nuestro personaje. Después limpiaremos líneas antes de colorearlo. Limpiaremos trazos de lápiz, quitaremos bigotitos que sobran, líneas que nos han sobrado que ya no valen para nada antes de colorear porque si no empozoñaremos un tanto el dibujito. Música 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 Ya estoy aquí en todo mi esplendor. Me has probado actuando con un nociente. No dejo ni una. Bueno amigos pues aquí tenemos a Té eléctrico con todos sus calambrazos y sus colorines. Espero que os haya gustado mucho. Si es así por favor dadle al me gusta. Muy poderoso. No se os olvide suscribiros. Muy importante. Muchos ven los vídeos pero no se suscriben. Amiguitos suscribíos que es gratis. Sin compromiso y muy muy sencillo amiguitos. Suscribíos y nos veremos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.